En todo caso, aquí empezamos nuestro rato de oración para hablar de la fiesta de hoy día que es Santa Catalina de Siena. Es una de mis santas favoritas y, bueno, me parece que todos tenemos como esta idea de la santidad cerca porque hemos leído muchos documentos del Papa, como los santos nos ayudan a ir mejorando en nuestra relación con Dios. Y Santa Catalina de Siena es una santa muy especial. Santa Catalina vivió en 1347 y murió en 1380, o sea que a los 37 años de vida. Bueno, o 3, o a los 43, o a los 33 años de vida. Ahora, el siglo XIV en Italia estaba marcado por una realidad política que podríamos decir una serie de ciudades de Estado y entre esas habían algunas que florecían más, como Nápoles, Venecia, la misma Florencia o Siena, que era otra. En ese conjunto, los estados pontificios son vistos por muchos como una región administrativa más, que está también sujeta a esas contiendas, a luchas, y justamente las luchas entre estas regiones y el abandono de los caminos dejaban ver un panorama bastante sombrío, donde abundaba el robo, el vandalismo, la inseguridad. Ahora, en varios países de Latinoamérica también tenemos esta misma inseguridad, pero el siglo XIV era terrible, porque claro, se protegían las ciudades, no tanto los senderos. Y también el siglo XIV está marcado por grandes epidemias, la peste famosa, que diezmó muchísimos poblados, que inclusive, fíjense que dicen varios historiadores, que colapsaron incluso las actividades económicas más básicas. No solo se murió un tercio de la población de Europa, sino que muchos huyeron de las garras de la enfermedad para caer en las garras de la mendicidad, porque fue especialmente fuerte y devastador en las ciudades. En el campo tal vez se podía paliar de otra forma, pero en las ciudades y la mayor cantidad de iglesias, de monasterios también sufrieron esto. Hubo una falta de vocaciones, no había a quién nombrar para los distintos encargos y responsabilidades. Nadie las podía asumir, no estaban lo suficientemente formados. Eso sumado a que la situación del clero de los cristianos todavía no se había arreglado, porque no había la figura del seminario. Pero si quieren, todas estas cosas eran llevables, pero lo que más difícil resultaba era cómo había estado el tema del papado, porque el obispo de Roma no vivía en Roma. Desde el 305, o sea, muchos años antes de que nazca Santa Catalina, los papas se habían acogido a la protección del reino francés y estaban situados en la localidad de Avignon. Aunque de un modo práctico eso garantizó que haya cierta estabilidad, cierta protección a la persona del papa, pero en el largo plazo tuvo un efecto danino en cuanto al tono espiritual de la curia, porque se mundanizó todavía más y un efecto desastroso en el peso que los cardinales franceses tenían y de las, digamos, uniones que habían entre los cardinales y el Estado francés. Y a la larga, esto será lo que causa el gran sisma de Occidente en 1378. En definitiva, el tiempo histórico que le toca vivir a Santa Catalina de Siena es un tiempo histórico muy duro, muy duro que sobre todo se revela en las situaciones de mendicidad y de pobreza, falta de personas que puedan llevar los encargos de bien de la iglesia y de municipios y de tal. Y un tercero, un gran problema con el papado. Estos, digamos, son como los tres ámbitos que podríamos decir. Y en ese ámbito nace Santa Catalina de Siena y el Señor le llama desde muy pequeña y ella tiene todas las ganas de hacerse monja, pero no lo consigue y se hace terciaria. Es evidente que ella tenía como esa sed de Dios y no sabía cómo cubrirla, con lo cual en lugar de meterse en un monasterio porque tenía una salud muy frágil, empieza a vivir en su casa y a asistir a los pobres y a otras personas que necesitaban. Como había ese ambiente generalizado en toda la ciudad de Siena, ella con su valentía personal iba y curaba a la gente o les atendía o les hacía compañía. De hecho, la colecta del día de hoy en la Santa Misa dice Señor Dios, que hiciste a Santa Catalina de Siena arder de amor divino en la contemplación de la pasión de tu Hijo y en su entrega al servicio a la Iglesia, concédenos por su intercesión vivir asociados al misterio de Cristo para que podamos llenarnos de alegría con la manifestación de su gloria. Y estas palabras manifiestan muy bien la vida de la Santa que celebramos. Ese amor ardiente por Jesús que le llevó a dedicar a trabajar por los demás y por la Iglesia. A los 21 años, Santa Catalina tuvo una experiencia que marcaría para siempre su vida. 21 años. Comprendió que Dios la llamaba a dedicarse con todas sus fuerzas a realizar obras de caridad, a trabajar por la conversión de los pecadores. A San José María le atraía precisamente que esta santa estaba en la calle y en su alma ella hizo su celda, porque las monjas vivían en su celda, pero ella no era como monja, pero hizo en la calle su celda interior. De modo que en cualquier lado que estuviera no salía de esa celda. Una celda dedicada a amar a Dios. Y con aquella decisión de los 21 años, en los que ve esta luz, se dedica a moverse por la ciudad de Siena para cuidar a los enfermos, a la vez que atendía a su familia y a la vez encendía los corazones de muchas personas en amor de Dios y en amor al prójimo. Hay una pequeña historia que me parece que es bastante ejemplar, que es una anécdota que le pasó con la leprosa que se llamaba Teca. Recogen los historiadores, esta mujer que había tenido lepra, nadie quería atenderle porque nadie quería contagiarse de lepra y también porque era una mujer que tenía un carácter súper fuerte. Y entonces, cuando Catalina escuchó de esto, fue inmediatamente a buscar a esta señora, a Teca, para intentar ayudarle y atenderle en sus necesidades. Y cuenta, te voy a leer, porque es realmente súper nerviosa, esta bienechora tan solícita para atenderla, Teca pensó que tales atenciones le eran debidas y lejos de agradecerlas, sólo tenía para Catalina palabras duras cuando hacía algo que no le gustaba. Catalina prolongaba a veces su oración en la iglesia y llegaba al hospital un poco más tarde que de costumbre. En estas ocasiones la enferma daba riendas sueltas a su mal humor. Esta Teca riendas sueltas a su mal humor, profiriendo frases como esta. Buenos días, reina de Fontebranda, así se llamaba el barrio donde estaba la casa de Catalina. Su majestad se da el gusto para estar toda la mañana en la iglesia de los frailes. Es allí donde ha estado malgastando el tiempo. Estoy segura que usted nunca se aburre con los frailes. Bueno, y con estas palabras o con cosas semejantes intentaba esta desagradecida mujer irritar a Catalina. Pero Catalina siempre con calma trataba de apaciguar de la mejor manera que podía a Teca y le hablaba con tanta humildad y blandura como si fuera su propia madre, pidiéndole por el amor de nuestro Señor que le perdonase su tardanza. He venido un poquito tarde, es cierto, le decía, pero quedará usted debidamente atendida. Inmediatamente se pondía a encender el fuego, a preparar la comida, lo arreglaba, ordenaba todo, con tal rapidez que la misma malhumorada mujer se quedaba sorprendida. Es... Teca se portaba muy mal y todo el mundo le decía a Catalina que tenía que dejarle. Y ella seguía. Y el Señor permitió que en las manos de Catalina empezara a verse señales de lepra, que son unas manchas blancas. Y claro, ya la madre de Catalina y toda la gente que tenía que dejar ese encargo, y ella no lo hizo, sino que continuó. Continuó ayudando a Teca hasta que Teca murió. Hay más historias con Teca que ahora no les voy a contar, pero cuando murió ocurrió un milagro, que es que todas las manchas blancas de las manos de Catalina desaparecieron. Muchas veces el Señor nos lleva a eso, nos va hasta que quiere que demos hasta el último suspiro, que no nos dejemos llevar por esas contradicciones humanas. Y después Él elaborará los milagros. Él hará las cosas que hagan falta para cambiar eso que a veces nos asusta. Santa Catalina. Santa Catalina que atendió a los pobres, que estuvo ayudando a los que más lo necesitaban, y que luego tenía ese amor tan grande por la Iglesia. Cuando va creciendo en edad, empieza a tener cada vez más fama de santidad, justamente por estas cosas que hacía, como con Teca, con otras personas también. Y es impresionante porque empieza a tener gente que le empieza a venir a visitar y tal, y él empieza a escribir cartas. Cartas que envía primero para intentar solucionar cosas de su mismo estado de Siena, para intentar hacer las paces entre los señores de la ciudad. Y como tiene éxito en esto, entonces le empiezan a pedir que también haga de mediadora en otros conflictos, que lo hace también con prontitud y con claridad, y con una habilidad increíble. Y entonces ella se da cuenta que el tema de que el Papa esté viviendo en Avignon es bastante complejo y trae mucho escándalo. Y entonces empieza a escribirle al Papa. Eso, una mujer del siglo XIV que empieza a escribirle al Papa y empiezan a cartearse y consigue que el Papa deje Avignon y vuelva a Roma. Una cuestión súper difícil porque de hecho el Papa morirá a poco tiempo después y se escoge otro Papa y cuando se escoge otro Papa que se quede en Roma, los carnales franceses escogen otro más diciendo que habían sido, no sé, no se había respetado su libertad cuando estaban en Roma pero que ahora volvían a Avignon y ahí volvían a escribir y escogen en Avignon otro Papa. Imagínate, un Papa en Roma, otro Papa en Avignon. Y con todo esto, Santa Catalina, con el corazón que tenía de amor a la Iglesia, les empieza a escribir a los dos, al uno para que siga y al otro para que deje porque no pueden haber dos Papas en la Iglesia. Esto era una cuestión durísima. Y ella, pese a que tenía esta claridad y esta, nunca dijo cosas, o sea, no sé, insultar o ir en contra, sino que siempre con esa caridad que Cristo nos enseña para tratar hasta los asuntos más complicados. Santa Catalina, una mujer sin estudios, una mujer que se dedica sobre todo a la caridad. En Santa Catalina se cumplen esas palabras que Jesús pronunció un día lleno de gozo, que se leen, de hecho, en el Evangelio de la fiesta de Santa Catalina. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Esa verdadera sabiduría también viene del corazón, no es absolutamente entender ideas de saber expresarse bien, sino que está en el corazón que sabe aconsejar, llevar por los sitios más complicados. Tú sabes muchas cosas, pero tienes el corazón cerrado. Tú no eres sabio. Jesús dice que los misterios de su Padre han sido revelados a los pequeños, a los que se abren con confianza a su palabra de salvación, a aquellos que sienten la necesidad de Él y esperan todo de Él. Tienen el corazón abierto y confiado hacia el Señor. Santa Catalina acogió las luces que el Señor le iba concediendo y así alcanzó un profundo conocimiento del amor de Dios. Escribió un libro que se llama Los Diálogos y ahí se nota esa fuerza de trato con la Trinidad. Ahí escribió oh inestimable y dulcísima caridad ¿quién no se enardece con tanto amor? ¿Qué corazón puede resistir sin desfallecer? Tu abismo de caridad parece que enloqueces por tus criaturas como si no pudieses vivir sin ellas, aunque seas un Dios que no precisa de nosotros. Por nuestras buenas obras no crece tu grandeza porque no puedes sufrir mutación. de nuestro mal no te sigue daño porque eres el sumo y eterno bien. ¿Qué te mueve a tanta misericordia? Es que el Señor tiene esa misericordia por nosotros, nos ama hasta hasta dar su vida por nosotros. No ha tenido miedo de hacerse hombre, el Dios hacerse hombre y venir a rescatarnos. Santa Catalina contemplaba este amor tan grande de Cristo y de Dios por nosotros y estaba dispuesta a ser el vehículo para expresar esa caridad a todas las personas que estaban a su alrededor. Caridad, ese amor de Dios por nosotros. Vamos a pedirle en este rato de oración a Santa Catalina que nos ayude a ser nosotros también más conscientes de ese amor, que seamos también transmisores de ese amor. trataremos muy bien a los demás, que nos esforcemos por ser mejores hijos de Dios, que nos esforcemos por entender esa presencia de Dios en medio de nosotros. Y Santa Catalina puede servirnos también para tratar bien al Papa. Fíjate en estos momentos en que a veces algunas personas dudan de algunos mensajes o de algunas declaraciones que pueden venir del Santo Padre porque tal vez no les ha llegado del texto completo o porque no entienden el contexto general. Y nuestro papel no está en juzgar ni decir cosas negativas, al contrario, estar muy unidos al Papa. Santa Catalina de Cien utilizaba una frase que a San José María le gustaba especialmente que decía que el Papa era el dulce Cristo en la tierra. El dulce Cristo en la tierra. Fíjate, a ese dulce Cristo en la tierra tenemos que estar nosotros también muy unidos y a él vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen y a Santa Catalina para pedirle por el Papa, por el Papa Francisco en este instante está en Hungría en un viaje muy bonito. No sé si has visto imágenes, es realmente sorprendente el cariño que le tiene todo el pueblo católico al Papa y ese amor tan grande también del Papa que ya con la edad que tiene puede estar en su casa no me moleste y sin embargo sale se gasta por nosotros esto es muy típico de las almas entregadas a Dios no tienen miedo de gastarse por los demás. Santa Catalina de Siena una mujer pequeñita una mujer joven una mujer del siglo XIV que todo el mundo podría decir que iba a pasar completamente desapercibida sus padres tenían 24 hijos ella tenía una gemela y tal vez no estaba llamada como para ser tan llamativa y ahora es patrona de Europa patrona de Roma patrona de especialmente de Italia y es una mujer que se le nombró doctor de la iglesia por sus diálogos y tiene tanta fuerza ¿por qué? ¿por qué supo amar? porque supo hacer que Cristo obre en ella tú y yo podemos hacer lo mismo dejar que Dios obre en nosotros que vivamos con fidelidad este espíritu que Dios ha querido por nosotros de caridad de velar por los que más lo necesitan de saber cómo ayudar de la mejor forma que muchas veces no es sólo regalar no es sólo ir como repartiendo sino que está en el servicio está en llegar un poco más está en ayudar con inteligencia para tampoco claro quitar todas las cosas que sí pueden hacer la peor forma de ayudar a una persona es volviéndole inútil hay que ayudar a la gente siempre pero de tal forma que ellos mismos puedan seguir adelante y puedan seguir ellos construyendo su futuro vamos a poner todas estas intenciones en manos de nuestra madre la Virgen María para que se cumplen estos 20 minutos de oración ahora de este Guayaquil les mandamos un saludo especial en este bonito oratorio para pedirle a nuestra madre que nos ayude a vivir bien la caridad a ser buenos hijos de Dios y que sigamos el ejemplo de Santa Catalina amando mucho al Papa y siendo siempre servidores de los demás a la caridad a la caridad que nos ayude